Buenas tardes, como aquí liderando esta campaña, este llamado que hacemos, gracias a ustedes por atender nuestro llamado, nosotros como gremio de odontología que labora actualmente en la S. Salud Yopal, realizamos, alzamos la voz al gobierno nacional porque en este momento nos encontramos en la siguiente situación. O dontólogas, higienistas orales y auxiliares de odontología, se nos acaba el contrato, se nos acaba el contrato el día jueves, el día jueves también se le acaba el contrato de morbilidad en el servicio de odontología que tiene Capresoca EPS con la S. Salud Yopal. El llamado es el siguiente, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo ha sido muy enfático y muy puntual en proteger los derechos fundamentales, entre estos el derecho al trabajo, ha sido puntual en proteger a los diferentes profesionales de salud que hoy en día nos encontramos apoyando también otros servicios. Si bien es cierto, el servicio de odontología, la atención odontológica como tal, no se está realizando la presencial, estamos, nos reinventamos, reorientamos nuestra consulta, estamos realizando teleconsulta, nuestras higienistas orales y nuestros odontólogos, estamos realizando teleconsulta, clasificación de la urgencia y también estamos realizando una atención de urgencia odontológica porque es el dictamen que finalmente dio el Ministerio de Salud y Protección Social. Estamos haciendo un acompañamiento a nuestros pacientes, los pacientes que llaman por diferentes motivos de consulta, que no se pueden dejar abandonados, estamos haciendo ese acompañamiento, tratando de darle solución a lo que no se cataloga una urgencia odontológica. ¿Qué sucede en estos momentos? Capresoca EPS no va a dar continuidad al contrato en cuanto al servicio de odontología, manifestando que no se puede prestar. Esto es claro y esto es cierto, el Ministerio de Salud no ha hecho unos protocolos para esto, pero estamos brindando otro tipo de consulta, que de todas maneras se hace el acompañamiento al paciente. Estamos realizando otras actividades como apoyo a la ESE, porque esta es una situación nueva para todos, es una pandemia y así como hay servicios que de pronto necesitan nuestro respaldo, pues ahí estamos colaborando. Estamos realizando, confeccionando elementos de protección personal, para todo nuestro personal, para el apoyo de servicios de urgencias. Ustedes saben que ahorita los costos se han elevado y tenemos también que proteger a nuestra ESE Salud Yopal. ¿Cuál es la posición de Capresoca? Finalmente, pues no dar continuidad al contrato en el servicio de odontología. Sin embargo, el Gobierno Nacional en ningún momento ha manifestado que la UPC mensual que le gira a las EPS será descontada esta parte. Es decir, el Gobierno Nacional no está dándole la espalda a las EPS, pero la EPS Capresoca sí nos está dando la espalda en estos momentos. ¿Actualmente cuántos profesionales de la salud de odontología están contratados en la ESE Salud Yopal? Somos aproximadamente 24 entre odontólogos, higienistas y auxiliares. ¿Ustedes veían venir esa situación? No, esta es una situación completamente nueva para todos. Tanto es así, pues que día a día trabajamos todo el personal de la ESE Salud Yopal, pues en acompañamiento con el gerente, el doctor Edwin, hemos venido trabajando, trabajando, dando apoyo, cambiando los protocolos de atención para precisamente no dejar abandonados a nuestros pacientes. Dicaron ustedes, extra micrófonos, que han hablado con Consuelo Urrego. ¿Qué han hablado con ella y por qué? Básicamente, como les digo, la posición es no dar continuidad a este servicio. Por ende, ¿qué alternativa le quedaría a la ESE Salud Yopal? Pues la no contratación de todo nuestro personal de odontología. ¿Ella cuenta que inicialmente realizó ese contrato o por qué hablaron ustedes con Consuelo Urrego? La doctora Consuelo Urrego es actualmente la supervisora de ese contrato, pero digamos ese tipo de preguntas el doctor Edwin Barrera puede dar más claridad sobre ello. ¿Actualmente cuántos usuarios atienden ustedes en el área de odontología? Básicamente, el dato puntual en estos momentos no se lo puedo dar. ¿Existen otros sectores que se puedan estar vistos involucrados en esta misma situación? ¿Otras áreas? Claro, tenemos, digamos, otras áreas, pero que se han reinventado en los protocolos. Por ejemplo, terapia física, terapia física también está haciendo una teleconsulta, también orientando toda la parte del acompañamiento, los ejercicios que deben realizar los pacientes. En ese proceso estamos. ¿Qué sucede? Que el ministerio y el gobierno se han demorado en darnos unos protocolos de atención para esta pandemia como tal. ¿Qué análisis han realizado ustedes como EPS y como hospital local para poder determinar que realmente este servicio a través de teleconferencia es efectivo para los pacientes de salud oral? Yo te pongo el ejemplo ahorita, tenemos pacientes que están en otros corregimientos, pacientes del morro, que no se puede desplazar porque no hay transporte intermunicipal y nos llama. Nos llama por cualquier consulta, tengo un dolor, tengo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? A través de nuestra teleconsulta podemos dar manejo a fórmula médica porque hacemos toda la indagatoria del paciente. Realizamos diligenciamiento de historia clínica, hacemos anamnesis, indagamos sobre sus antecedentes para poder darle un manejo. La situación, como les digo, es no dejar desamparados a nuestros pacientes, que todos, todos en estos momentos tenemos alguna situación por la que ni siquiera, si el servicio de odontología estuviera funcionando, pacientes de corregimientos no podrían acceder porque, como les digo, no estamos, no tenemos transporte intermunicipal. Entonces es darle acompañamiento a eso. Hacemos todo manejo de fórmulas médicas, las enviamos a través del medio que les quede más fácil, mensaje de texto, WhatsApp, correo electrónico. Entonces las medidas se están tomando. ¿Es necesario todo ese personal para hacer teleconferencia? Por eso les digo, la oferta sí ha disminuido, tenemos menos pacientes que pueden estar llamando, pero para eso tenemos apoyo, podemos dar apoyo en otras áreas, porque precisamente esta es una situación social. No podemos dejar abandonados a nuestros médicos que están atendiendo urgencias, ¿sí? Esto no estamos en el pico. Entonces, en algún momento los elementos de protección personal van a ser, van a ser falta, ¿sí? O se requieren más. En eso estamos haciendo el apoyo. Realizando, confeccionando. ¿Y la idea es que ninguno de las personas o profesionales que traban acá es que se quede sin empleo? Esa es la idea. Esa es la idea, ¿por qué? Porque finalmente el gobierno nacional no está haciendo descuentos a las EPS, sí, y está girando lo que le corresponde. La EPS Salud Yopal tiene toda la intención de dar continuidad a los contratos y en este caso nos da el apoyo, pues a todo el área de odontología. ¿Cómo es el protocolo de contratación? ¿Cómo queda el objeto del contrato de ustedes como profesionales al área de la salud oral para poder funcionar en otras áreas dentro del hospital local? Bueno, esa respuesta te la puede dar el doctor Edwin. Como les explico, yo soy odontóloga que simplemente tomé la vocería por mis compañeras, sí, a mí no me corresponde nada administrativo. Entonces, el objeto, minuta de contrato y demás, pues dará claridad el gerente de los administrativos. ¿Ustedes reiteran que esto es una masacre laboral, como dice alguna de las pancartas? Claro que sí, claro que sí, porque finalmente nos quieren dejar sin contratación en nuestro servicio, es decir, que quieren dejar a 24 personas, no solo son 24 personas, estamos hablando de 24 familias, que muchas de nosotras somos madres cabeza de hogar, sí, que tenemos que alimentar y el único sustento que recibimos es el sueldo aquí con la EPS Salud Yopal.